Música Le damos la bienvenida de nuevo a este tiempo de análisis de la actualidad En una semana que recuperamos la normalidad de la programación de televisión extremeña Transcurridos ya los carnavales romanos que hemos disfrutado y les hemos llevado desde las cámaras de esta casa Hoy para prestar atención a esa mirada que hacemos a la actualidad Nos van a acompañar en este tiempo de picota Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Muy bien, paz y bien a todos ¿Qué tal? ¿La semana bien? Nada, felicitar, como no puede ser de otra manera, a televisión extremeña A ti, a tu gente, porque aunque yo no soy carnavalero Eso no significa nada, porque hay que alegrarse del bien ajeno Y hay que dar también la posibilidad a que la gente pueda ver y seguir los carnavales desde casa Que no tienen, por las razones que sean, por razones de salud, por razones de ocupaciones Por razones horarias, las que sean, de no poder ir al María Luisa y de no poder seguir los carnavales Esto es un acercamiento más, una ventana más a la libertad de expresión Y hacer la libertad de hacer la televisión Que por desgracia, en esta nación española y en estas regiones En todas las regiones de España Si para algo sirven las televisiones públicas es para coartar la libertad Gracias, lo que nos toca, Antonio Vélez, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy feliz de estar con vosotros otra vez Decíamos ayer Y en este retomar de la comba dialéctica Yo quiero hacer un recuerdo especial a Isabel Mijares García Pelayo Creo que una emeritense gigantesca nos ha dejado En fin, es una historia muy larga Su madre, Carmelina García Pelayo, una persona muy querida En fin Una mujer adelantada a su tiempo Adelantada a su tiempo, efectivamente Mi más sincero recuerdo para ella Tenía una notoriedad importantísima Y una importancia extraordinaria En el mundo de la enología Y algo que desde luego no podemos Dejar de lado No podemos dejar de lado Yo hace 10 días Recordé Como La nación española estaba asustada Por los que ahora son sucesores Y los que ahora están También apoyando al gobierno Por los sucesores de ETA Me recordó la época de los años de plomo Pero los atentados terroristas Se sufrieron sobre todo En las provincias vascongadas En Madrid, en Barcelona, en León En Salamanca, en Sevilla Seguro que Más de una ciudad se me queda Barcelona Barcelona, lo he comentado Galicia Alguno también Lo que no sabía Que íbamos a tener Atentados terroristas En Barbate Y que de nuevo La Guardia Civil Tenía que poner sus cuerpos Ante un ataque terrorista De quien se siente Impune ante la ley Que en este caso Son terroristas Narcotraficantes Y Marlaska Sin dar órdenes A la Guardia Civil Para que siquiera pudieran defenderse Y hay que recordar A los dos Guardias Civiles fallecidos Hay que rezar por sus almas Que Dios los tenga en su descanso En la vida eterna Y hay que rezar también Para que se consiga La mayor de las recuperaciones Del Guardia Civil Gravísimamente herido Después de que se rieran de ellos Al haberles llevado a la muerte A prestar un servicio Que era un servicio imposible Porque les llevan con las manos Atadas a la Guardia Civil La Guardia Civil Nada tengo contra la Policía Nacional Pero la Guardia Civil Es la columna vertebral De la seguridad Y del mantenimiento De la libertad De las libertades Y los derechos Y de la Constitución Española No hay derecho A que a la Guardia Civil Y a la Policía Nacional Se les tenga ninguneado Se les tenga arrinconado Por un gobierno Que parece que está defendiendo Otros intereses A los intereses De la convivencia Entre los españoles Y yo desde aquí Me levanto Y me inclino Ante la Guardia Civil Y ante estas dos personas Estos dos guardias honorables Que han fallecido Y España necesita Seguir manteniendo A la Guardia Civil A la Policía Nacional A la Constitución Y a la convivencia en paz Nos sumamos Al dolor De las familias Y de ese triste suceso Que se ha cobrado La vida De dos servidores De la patria Yo me sumo Al planteamiento De veneración A un cuerpo Excepcional Que es la Guardia Civil Incluyo en ese En ese rendimiento De afecto Y de reconocimiento A una salvajada Una salvajada No terrorista Por un tema De narcotráfico Indecente Y evidentemente Eso implica Una cobertura Un acto de terrorismo Una cobertura De medios De medios Poderosos Y lo digo Desde la óptica De una ciudad Que alberga A uno de los mejores Cuerpos de la Guardia Civil Que es la Academia Nacional de Tráfico Algo tuvo usted Que vea Y que me gustaría Además añadir Que Mérida Debe ser considerada Siempre como una ciudad Referente Para ampliar Presencias militares Presencias De 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 otros cuerpos Por ejemplo La UME La Unión Militar de Emergencia En una zona árida En un espacio De control de carretera Fantástico En media península De ese Mérida No de centro existió Y pero Vuelvo al hilo Si es Algo Que Que te Remueve El alma El asesinato De estas dos personas De una forma tan Terrible Llamémosle terrorista Llamémosle Como quiera Como queramos Pero es una Es algo Absolutamente Inaceptable Y evidentemente Eso hay que Controlarlo Con todas las consecuencias Bueno Vamos a entrar ya En materia Porque Indudablemente Tenemos Muchos asuntos Que tratar Y esperemos Que sean De su interés Uno de ellos Saltó ayer Por la noche A la actualidad Informativa Y es que El Ministerio de Transportes Y Movilidad Sostenible Ha formalizado Por 820.000 euros Y ha incluido El contrato Para la redacción Del estudio De viabilidad Del corredor Ferroviario Plasencia-León En Ruta de la Plata Adjudicado A la empresa Prointec Tal y como Ha publicado La plataforma De contratación Del Estado El objeto Del estudio Que tiene un plazo De ejecución De 24 meses Es evaluar La viabilidad Técnica Económica Y medioambiental De las soluciones Que se apoyen En el modo ferroviario En ese corredor Entre las ciudades De Plasencia y León Para ello Se estudiará La demanda De la movilidad Tanto de pasajeros Como de mercancías Y se analizará Con el grado De definición Y precisión Acorde a este tipo De estudios La alternativa Para satisfacer Esta demanda Según explica En nota de prensa El Ministerio De Transportes Bueno Es un primer paso Es algo corto Que son 820.000 euros Pero bueno Es un estudio De viabilidad Que puede iniciar Esperemos La recuperación De la línea ferroviaria Ruta de la Plata Antonio A mí me parece Sinceramente Me parece ridículo Es decir La ruta de la Plata Se desarboló Era presidente Juan Carlos Llevarra Fuimos unos pardillos En aquel momento A viajeros Se desarboló Creo que fue el 85 Por temas económicos Qué horror Qué horror Qué horror Posteriormente Aguantó el tema De mercancía Hasta el 95 96 Además Perdona Por unas condiciones Muy justas Muy justas Renfe Entonces Para el desmantelamiento De líneas ferroviarias Estimaba Un retorno Sobre una inversión De 100 Un retorno Creo que era De 34 Para asegurar la línea Y esta línea Curiosamente Se quedó en 33 Un punto menos Yo en ese aspecto Vuelvo a decir Yo he sido muy ferroviario Siempre Con muchos familiares Ferroviarios Algunos muertos De manera trágica Lamentablemente Fusilados Con juicios sumarísimos Un maquinista ferroviario Un hermano de mi abuelo Paterno En fin El ferrocarril Tuvo en Mérida Un impronta Quizás a Mérida La salvó En la historia El ferrocarril En la historia Que perdió Cuando los caminos De paz Y de comercio Se convirtieron En caminos de guerra Pero Mérida Ha sido siempre Muy ferroviaria Y tenemos Bastante cultura Del ferrocarril Yo vuelvo a decir Que a mi eso me parece Honradamente Ridículo Ridículo Es decir El ferrocarril De la Vía de la Plata En la parte que está cortada Entre Placencia Palazuelo Y Astorga Son 345 kilómetros Eso tiene que reanudarse Sobre el actual trazado Reensamblarse Y tienen que hacerlo De una manera ya No puede esperarse A planteamientos De consorcio Con Europa Vamos De acuerdos con Europa Hasta el año 40, 40 y tantos Eso es Una absoluta inviabilidad Y planteo Respaldo A Juan José Hernández Ramírez Que está en esa plataforma Yo no he podido ir a la reunión Por temas familiares Me fue imposible Aquí en Mérida Pero yo estoy de acuerdo Totalmente con ellos No se puede perder Ni un día Esa plataforma Que en un momento determinado Se transformó A Vía Verde En una parte de Extremadura Tiene sus trazados Hechos ahí Hay que ponerlos en orden ¿A qué fue a funcionar? ¿A 80, 100 kilómetros? Bueno Pensar en un nuevo trazado Que nos lleve 30, 40 años Es una inmoralidad Eso tiene Y se lo digo también A Juan Carlos Ríos Ibarra Que tuvo Tuvo la mala suerte De que le tocó a él cerrarlo Quizás porque no se evaluaba El ferrocarril En la medida Que se evalúa hoy Que él está en el Consejo de Estado Que fuerce al gobierno Desde el Consejo de Estado A cometer eso De forma urgente A las tres comunidades autónomas Castilla y León Esto De Extremadura Que Andalucía Por cierto Hoy en manos del mismo partido Que fuerce la reconfiguración De esa vía En los puentes que existen Por Baños de Montoya Por su trazado Entre Plasencia Entre Palazuelos Y Astorga Y luego se verá otro trazado Se verá lo que sea Ese tren funcionaba Lo hemos trazado Muchísimas veces Yo cuando estaba funcionando En Hamburgo Me iba a Salamanca Coría el tren Me venía a Mérida Quiero decir Que esa línea funcionó Es una línea vertical Peninsular De arriba abajo Cantábrico, Atlántico y tal Hasta Atlántico Mediterráneo Hasta Sevilla Cádiz Es decir Esa es una línea Que tiene que Que reponerse En ese Es tremendo Que para ir De Salamanca A León Y que ir por Valladolid Es surrealista Esa es una línea Y además Una línea Lo digo también Se lo digo a Juan Carlos Javier Barras también En la medida que Él está en un Consejo de Estado Y puede tener una capacidad De presión Y a los diputados Extremeños Del PSOE Del PP Que fuercen esa historia Porque esa es una línea Que además está pegada A una frontera Una frontera Que ya no es frontera Con lo cual Todo el juego De conveniencias De cercanías En el juego con Portugal De una frontera Larguísima Larguísima Esto favorecería A ambos espacios A ambos espacios Y eso Eso no se puede parar En este momento En mi humilde opinión A pensar en un nuevo trazado Que se piense A largo plazo En otro nuevo trazado No pasa nada Porque nos regalen un plug No pasa nada Estamos hablando De un territorio aquí Solamente de Extremadura Que son 42.000 kilómetros cuadrados Pegado a una larga frontera Con la vecina Portugal Que ya no es frontera Entonces Ese juego Hay que jugarlo Ese juego Hay que jugarlo De forma inmediata Sin perder Ni un minuto No esperar Al año 40 Por Dios Qué horror Al año 40 ¿Por qué no se sigue funcionando En esa línea En esa línea Hasta Sevilla Hasta Cádiz De Sevilla a Córdoba Al sur peninsular Al Mediterráneo ¿Cuál es el problema? Eso es un eje Hay dos ejes diametrales Que pasan ambos Debían de pasar Ambos por el extremo Pasan de hecho Uno es el eje Lisboa-Valencia Por La Mancha Y luego En Plaza Tortas Puerto Llano A Madrid A Córdoba Y luego Por Alcalde de San Juan Valencia Barcelona El eje mediterráneo Ese es el gran eje Peninsular Diametral Horizontal Y el otro gran eje Vertical Ferroviariamente Existente A resamblar Esa línea Ese espacio En Plaza En Cidia-Torga ¿Qué vale? Mil millones de euros A tres millones de reconversión A dos millones y medio ¿Qué vale? Doscientos, trescientos millones Pues que se haga Ya Y eso tenía que exigirse Como un elemento De demanda Exigente De una región Pobre Ruralizada Al máximo Y maltratada Bueno, no sabemos Si este estudio De viabilidad Al final Es como las comisiones Forma una comisión Para dilatar En el tiempo La decisión Domingo Esto Es una forma Otra manera Una manera Que va a salir muy cara Vale ochocientos veinte mil pavos Que Alcalde Antonio y yo Hay días que no los ganamos Y tú tampoco Hay días que tampoco los ganan ¿Eh? Ochocientos veinte mil pavitos ¿Para qué? Para tomarnos el pelo Para decir Que están haciendo algo Hombre Hombre Lleva razón Alcalde Antonio En todo lo que ha dicho No nos olvidemos El oeste español Es el culo De la nación española Hagamos un parangón Un paralelismo Con el levante A ver si tienen los trenes Que tienen Por lo menos tienen trenes Nosotros es que no tenemos ¿Por qué? Porque la ruta de la plata Se convirtió En un camino de cabras Entonces Le vamos a echar Al culo De la parte Del oeste de España De España Le vamos a echar más estiércol Vamos a cerrarle Y ahora Querrán empezar A contarnos Que se va a recuperar La ruta de la plata Pues Esto Me imagino Que va a ser Una fotocopia De lo que ha venido Ocurriendo Con el famoso AVE Que en Extremadura Iba a haber el AVE Desde el año 90 Y estamos todavía En el 24 Han pasado 34 años Y aquí seguimos Mientras Gastamos Y gastamos Y gastamos Y eso sí Nos empiezan a vender Los gabinetes De comunicación Que empiezan A contarnos Que se va a hacer Que se va a hacer Que se va a hacer La ruta de la plata Alcalde Antonio Querido director Queridos televidentes Tengo la impresión Que no la vamos A ver Recuperada No la vamos A ver Recuperada Y yo Ya desde aquí Digo A lo mejor Hubiese sido Muy positivo Para Extremadura En vez de una Alta velocidad Una velocidad alta Ha estado muy agudo Ahí Alcalde Antonio Al decir Resamblar Es decir Reponer Sobre lo existente Bueno Por ahí se tiene Que empezar A lo mejor Porque es que Si no nos van A vender Que van a hacer Que van a hacer Y venga proyecto Y venga pasta Y no lo vamos A conocer Sí, sí Eso puede ser Un reensamblaje Sobre 341 kilómetros Puede ser 200 millones de euros Ten en cuenta Que como Cataluña Ahora Como institución Es algo más Son 300 millones Pero eso Son unos presupuestos Generales del Estado En inversiones En el chocolate del loro Ten en cuenta Que nos tiene Eso es el chocolate del loro Alcalde Y eso tiene que ser Yo estoy en desacuerdo Eso va a ser Eso va a ser Que nos tienen que seguir robando Eso va a ser Porque tiene que ser No va a ser Y la culpa Y quienes tenemos que decidir Que sea Somos nosotros El pueblo El pueblo ¿Dónde está la presión De los diputados Nacionales De cualquier partido Se lo estamos diciendo Se lo estamos diciendo Estamos en un momento Estamos en un momento Muy complicado El viejo modelo El viejo modelo Se está Reintentando Recomponer Los diputados Y senadores Son Asalariados De la partito Sindicatocracia Lo que le diga El sistema De partidos Calladitos ¿Has visto algún Domingo Domingo Cuando digo Digo el viejo modelo Está planteándose Se está intentando Recomponer Sé lo que No estoy hablando De modelos Dictatoriales Estoy hablando Del modelo De la primera restauración Que duró 190 Desde el 33 Hasta el 23 Del golpe De los migrines Primero La segunda restauración Monárquica Que se está Con la constitución Del 78 Que llevó Un espacio Fantástico De trabajo Conjunto Que fue la transición Por mucho Que algunos Se manifiesten En Cáceres En la sede De la facultad De derechos Contra la presencia De Martín Villa Me parece perfectamente Correcta esa presencia Con Guerra Y con Ibarra Esa 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 La he La he Dicho Aquí Muchas Veces Estoy hablando Políticamente Yo lo he Dicho Aquí Muchas Veces Dos Dos Vías Una Vía La socialdemócrata Pero El Pepe Lo está haciendo Y yo me alegro De que quiera Quiera acabar De una vez Con el juego De la ultraderecha Lo dice Antonio Vélez No hace falta Que tú me lo suscribas Pero el PSOE Tendrá que hacer igual Tiene que plantear Seriamente Abrazar esa línea Reformista Con un juego De centro izquierda Eso ha funcionado Y tiene que volver A funcionar Si no Esto será un desastre Esto será un desastre El sistema Autonómico Se está acreditando Como Ha hecho Aguas Aquí hay españoles De primera Ciudades de primera Regiones de segunda Y autonomías De segunda La autonomía El sistema Autonómico Aparte de que Es inviable Económicamente Está demostrando Que va contra La esencial Igualdad De todos los españoles Y nos queremos Mantener R que R En Ese sistema Autonómico De momento Las competencias En educación Sanidad Y seguridad Deben ir A la administración Nacional Pero para Antes de ayer Y eso Hay que decirlo Pero que es lo que sucede Que nadie Se atreve A decirlo No tienes razón Domingo Y aquí El modelo jacobino Está precipitado No modelo jacobino Yo no estoy hablando De modelos jacobinos Estamos hablando De que no puede haber 17 estados No puede haberlo Porque no hay quien Los soporte Porque no hay solidaridad Entre los españoles Porque no tenemos Ni tan siquiera Nos fijamos En algo que se llama Bandera nacional Yo creo que eso Exigiría Un debate Más concreto Una revisión Yo no saldría Yo no saldría Domingo Sinceramente Del tema que nos lleva Que es el ferrocarril Y la acción Y el ferrocarril Lo que tiene que hacer Es unir a la nación Y tiene desunida A la nación También el ferrocarril Desde el momento En el que Vías Como la ruta De la plata Llevan ya Más de 30 años Cerradas Y eso Hay que variarlo Y ya aprovechando Del ferrocarril Algo que puede hacer Adiz O Renfe O me da igual Porque para mí Es el mismo pescado Es el mismo pez Adiz Y Renfe Renfe Y Adiz Hay que poner Más Y mejores servicios De tren Madrid Badajoz Badajoz Madrid Porque hay En muchísimas ocasiones En los que no hay Billetes Y eso No es Serio Tenías una vía muy clara Eso no es Tenías una vía muy clara Que era llegar a brazatortas No, no, no Vías medio territorio Metido en un rato En Madrid Lo que hay Y se ha hecho Una vía laberíntica Que no tiene sentido Estaba ahí Que podía seguir Pero el gran eje diametral Que se tiene que haber potenciado Llegar de Badajoz Yo lo que digo Que el actual servicio Y de Cáceres Se podía haber llegado A Villanueva Por viajadas Perfectamente Alcalde Lo que tú dices Se ha planteado mal Perfecto Pero que nada Tiene que ver Con lo que yo comento Que los trenes que hay ahora Que haya más Correcto Que haya más Porque se quedan Mucha gente Sin poder Pedir Y acogerse A ese servicio De tren Y yo reitero Que hay que llegar Vergonzoso Y yo reitero Que hay que llegar A Torca en 5 años No más Bueno Dios teórica Alcalde Difícil será Pero necesario Si lo es Evidentemente Antonio Pero vuelvo a insistir De aquí a que El estudio De un informe Sobre la viabilidad Del proyecto Y después Se adopte la decisión Puede transcurrir Un tiempo Creo que Incluso superior Al que tú dices Depende 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 de voluntad Depende Depende de la voluntad Yo defiendo una teoría Que es mucho Yo defiendo una teoría Que a muchos no les gustará Como defiendo la teoría Con el eje De Ciudad Real Por donde está Marcada Castuera puede llegar A ese eje Por esto Orellana En 20 o 30 kilómetros No pasa nada O sea El juego es el que es Porque yo no tengo Por qué ir a Puerto A Puerto Llano Para ir a Ciudad Real Haciendo 60 o 70 kilómetros más Yo creo ir Por donde se ha ido siempre Por una carretera Que está trazada Y que se puede Se puede desdoblar Como se desdobló Se han desdoblado Los sistemas redias La red nacional De itinerarios asfálticos Los redias Se desdoblaron En autovías La autovía Sevilla-Málaga Es un redia desdoblado Y la de Y la de Navacerrada La de Navacerrada Nuestra autovía La de La de ¿Cómo se llama? Alcalde la nuestra La de Madrid La de Madrid La de 5 La de Madrid La de Madrid Hacia Andalucía También es una redia desdoblada Bueno Vamos a otro asunto Porque Hablando de Unión Los portavoces De los grupos parlamentarios Del PSOE Unidas Por Extremadura Han criticado El cambio de postura Del Partido Popular Respecto a la fusión De Don Benito y Villanueva De La Serena De cuyo referéndum De aprobación Se cumplen Dos años ahora Una cuestión Que Este niega Y recuerda Que existe un acuerdo Para realizar Una nueva consulta popular En una rueda De prensa Posterior A la Junta De portavoces De la Asamblea Tanto Irene de Miguel De Unidas por Extremadura Como Juan Ramón Ferreira Del PSOE Han recordado Que el PP Liderado por José Antonio Monago Defendió El sí A la fusión Pero que Tras el acuerdo Con siempre Don Benito Tras las últimas elecciones Han sido contrarios A la Unión Cambiando así Dicen De opinión Según Ferreira En estado En estos dos años Se ha certificado La falta De palabra De la presidente Del PP extremeño María Guardiola Que por quitar Dice A un alcalde socialista Llegó a un acuerdo Con siempre Don Benito Y eligió Dinamitar el proyecto Y prefirió engañar Dice A los extremeños No obstante Asegurado Que el PSOE Seguirá trabajando Por la fusión ¿A ti qué te parece esto? Pues yo a mí me parece Una chorrada Ese es el problema Que tiene el PSOE Visto lo visto en Galicia La fusión Domite Villanueva ¿Cuál es el problema? Es un problema entre ellos ¿No? O sea yo Digo otra cuestión Por ejemplo ¿Cómo es contrapartida? Yo le pido al PSOE Que se preocupe Porque Mérida Sea la sede De la delegación Del gobierno Por muchas razones Primero porque está En el centro de Extremadura Viariamente Segundo Porque Las delegaciones del gobierno Tienen que estar Donde esté Donde esté el Consejo de Gobierno De las Juntas Autonómicas Y está en Mérida Y Mérida tiene alrededor En 30 kilómetros 30 kilómetros de radio Mérida Mérida Juega en un área De más de 200.000 habitantes Incluyendo Almendralejo Que está a 20 y tanto A 25, 26 Y tiene Núcleo Tiene su área Su área comarcal Cercana 70.000 habitantes Y Mérida Su área comarcal Temprana Cercana Tiene 90.000 90.000 Porque Mérida De extrarradios Tiene Mira el río Proserpina Y el vivero Eso es lo que tiene 400 500 habitantes Don Benito Y Villanueva Sobre los supuestos 63.000 habitantes Que alcanzarían Con la fusión Tiene un 14 Un 15% Vivares Valdivia En pueblos de comunicación Más largos Que el radio Que estoy yo diciendo De Mérida Mérida tiene En un radio Se mueve en un radio De 30 kilómetros Más población Que en Badajoz En un radio De 30 kilómetros Más Mérida tiene Más de 200.000 habitantes En ese Mérida Almendralejo Calamonte Porque esta por ejemplo No le preocupa al PSOE Que por ejemplo Arroyo San Serván Estén En los juzgados De Montijo Está más cerca de Mérida 12 kilómetros Que de Montijo Que está a 20 18-20 O sea Que sentido tiene eso Pero volviendo al hilo Mérida Mérida Es la capital autonómica Y tiene que ser sede De la De la delegación Del gobierno Y Badajoz Una subdelegación Porque lo dice la ley Solamente tiene Una justificación Que puede hacerlo El consejo de ministros Le vuelvo a decir A Rodríguez Ibarra Lo mismo Desde el consejo de estado Dígale al consejo De ministros Que Mérida Sea la sede De la delegación Del gobierno De la delegación Del gobierno ¿Por qué? Pues porque Mérida Es una ciudad Que tiene una referencia Histórica Inigualable En el año 298 Diocleciano Configuró Salvó el imperio Con las famosas Divisiones De las diócesis 12 diócesis Una diócesis La hispaniarum La hispaniarum En el año 298 Se crea Y la tarraconense La galecia La lusiteta Todos La bética Todos Tienen una capital Emérida 298 Años De la era cristiana Condiocleciano 298 Duró Hasta La entrada De los sueños Hasta el año 409 Cuidado Es decir La península ibérica En toda su extensión Portugal Con las Baleares Y todo el norte De África Marruecos Tunitania Tunisia Estamos hablando De un millón De kilómetros cuadrados Más o menos Era la capital Mérida Es decir Es la primera capital De España ¿Quién compite Con Mérida En la historia ¿Quién? Ninguna Santiago por supuesto Mucho más posterior Un milenio después ¿Quién? Ninguna Mérida es la primera capital De la península ibérica Y del norte de África De la península ibérica Entera Portugal Hispania Quiero decir Que claro Eso está ahí Y Mérida ¿Por qué no tiene la delegación Del gobierno? Y Badajo La subdelegación Porque es una capital De provincia Pero en la nueva estructura Del Estado Lo digo abiertamente Que se crea En la actividad Del 78 Las cortes generales Sustituyen Al viejo modelo radial Que creó Un motrileño Javier de Burgos En 1833 Configurando Las provincias Ese elemento Se hizo En una decisión De un secretario De Estado Un secretario De Estado Un decreto Sin embargo El Estado autonómico Que tampoco le gusta Domingo Configura Un nuevo modelo Más federal Cuasi federal Del cual En un territorio Inmenso La capital Más antigua De la península Curiosamente Es la capital De Extremadura Es Mérida Por tanto Yo le pido Al PSOE Que respalde Proteja Y le dé brillo Esa figura Por ejemplo A mí me interesa Mucho más Que el PSOE Hable de universidad En Mérida ¿Por qué no tiene Mérida una universidad Propia? De artes De lo que sea Una universidad Entera ¿Por qué no? ¿Por quién lo niega? No tiene Huelva una universidad Y Jaén tiene otra Y Sevilla tiene tres Y Córdoba tiene una Y Jaén Todas las capitales Autonomías Provinciales ¿Por qué Mérida No tiene una universidad propia? ¿Por qué Mérida Está relegada En zapatos de japonesa Cuando se incorporó Por parte de Acedo Y por parte del acuerdo De la universidad La Politécnica de Mérida Que podría ser Una universidad Ahora acojonante En zapatos de japonesa En que ha crecido El campus de Mérida En 700 alumnos En la vieja Cruz Campo En la vieja Gavilán Que compramos algunos En el Águila Que las compramos algunos Ese es el campus de Mérida Mérida Capital autonómica ¿Tiene equiparación Con las otras 17 capitales? Ninguna Ninguna Toledo tiene ya 900.000 habitantes Mérida está en plan Los 60 Pues yo le pido al PSOE Que juegue Al papel de defender A Mérida Como capital autonómica Sede de la elección Del gobierno Y le dé La comba Necesaria De una ciudad Capital autonómica Equiparable A las otras 17 Vamos a seguir Impulsando la opinión Domingo Esa es la gran muestra De que el partido Socialista Oero español Está en caída libre Está en caída libre Si el PSOE Lo que tiene que pedir Es esto Es que no le preocupa Ni a los extremeños Ni a la gran mayoría De los de Don Benito Y Villanueva Hombre A mí me gustaría Que el PSOE Dijera algo El PSOE extremeño Referente a la inmigración Ilegal Me gustaría Que dijera algo Que dijera algo Sobre los indultos A los golpistas Que su gobierno De la nación Ha aprobado Que dijera algo Que qué le parece Que el gobierno De la nación El partido socialista Se apoye para gobernar En los descendientes De los terroristas En los partidos golpistas De la región catalana A ver qué le parece Qué le parece Qué le parece Al PSOE también Que el campo Que el campo Esté en la calle Y los ganaderos Y los transportistas Porque La agenda 2030 El nuevo orden Masónico mundial Nos está empobreciendo Que qué le parece Al PSOE Que nos empobrezcamos Empobrezcamos todos Que el recibo De la luz Sea más caro Que la fiesta De la compra Esté cada vez más cara Los huevos El aceite El pan La sardina Eso parece Que no le preocupa Al PSOE Lo que le preocupa Al PSOE Son estas cosas Al PSOE parece Que no le preocupa El paro Que suban los impuestos Que la seguridad social A los autónomos Lo que hace Es machacarlos Que los empresarios Tengan que pagar Todavía más seguridad social Parece Que al PSOE Tampoco le importa Que los universitarios Que hacen Las prácticas En las empresas Las empresas Tengan que pagar Seguridad social Por eso Con lo cual Impiden Económicamente Que se hagan prácticas Este es el PSOE Este es el PSOE Que se va Ahora el presidente Se ha ido a Marruecos A rendirle pleitesía De nuevo Y a arrodillarse Ante el rey de Marruecos Este es el PSOE Que no cuida A la guardia civil Ni a la policía Ni le da medios Y se tiene que preocupar De esto Vaya regalito Del PSOE Bueno Nos queda muy poquito tiempo Y si os pediría Una reflexión Sobre los resultados De las elecciones gallegas Celeradas este pasado domingo Con respecto a Bueno El juego De fuerzas Que se ha generado Con los resultados En esa comunidad Antonio Si yo simplemente Quería decir antes Que aparte de las cuestiones Que ha planteado domingo Que son muy discutibles Como las que yo planteo igual Hay cuestiones aquí Que por ejemplo Con los tractores en la calle La gente en Extremadura En Extremadura El mundo rural profundo Montanches Alcuesca Orellana Perdón Cordovilla Toda la zona esta Que debía regarse Con rigo por goteo Con el lácara Sobremente el canal de Orellana No para regar No para regar arroz En vejas altas Con tosis de 30.000 metros cúbicos Que es un robo Histórico Hay que regular el agua Pero esto Ahí hay un Históricamente Un juego de olivar De más de 30 O 40.000 hectáreas En zonas despobladas Montanches está despoblado Alcuesca está despoblado Cordovilla está despoblado La Nava está despoblada Y ahí hay 40.000 hectáreas Regables 50.000 hectáreas Con rigo por goteo Del sobrante del canal de Orellana Del sistema de cuenca Que no es de Don Benito y Villanueva Es del conjunto Y volviendo al hilo Ahí lo El tema El tema Y eso Eso hay que plantearlo Y saber que La inmensa mayoría De ese mundo rural profundo Con 3 o 4 hectáreas No cobra ya Paz La paz la cobran Los poderosos ¿Entendido? Por eso podemos hablar Un día que tú quieras Al hilo de Galicia Pues ha sido un tema Muy duro Muy duro Claro Ha sido muy duro Porque se juega Un mundo rural Muy profundo Muy controlado Muy caciqueado Y se juega Un tema A un tema también Evidente de que Posiblemente El nacionalismo gallego Pues no debía ser La propuesta de apoyo Del PSOE Eso tenía que haber planteado Su propuesta Su propuesta Y no ligarla A temas del Estado Eso está más que visto En el país En todos lados Y lo han dicho Unos y otros Yo no voy a entrar En un juego sectario Porque no ha entrado En mi puñetera vida Simplemente que me sorprende Me sorprende Ese tema Y ese error De querer ligar A Madrid A todo el centro El sistema Me alegro por otra parte Como decía Paz El otro día De que a ver si se acaban Los rollos De que el PP Empieza la tarea De ir al bipartidismo Que luego siga el PSOE O que al mismo tiempo Siga el PSOE Pero evidentemente El juego No está en que La señora Ayuso De Madrid Marque sus impuestos Venda las viviendas De fondos buitres Como hizo la botella Que le dé la real gana Y ese tema No es el juego Del Estado No es el juego Del Estado Porque Domingo habla un poco Del sectarismo Local De las nuevas autonomías Madrid Madrid Hace lo que le da la gana Y se ha convertido En el juego Capitalista En el centro capitalista De medio mundo Y yo en ese juego No estoy No está nunca Yo soy del federalista En el sentido Porque no puede estar El Senado en Barcelona O en Valencia O en Mérida ¿Por qué no? No tuvo la mayoría De la capital de toda España ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Hay que empezar A descentralizar el Estado Muchísimo más El Estado Que está cohesionado Domingo Hidalgo Que aquí no se va a romper Porque haya Siete o diez O quince federaciones Territas No pasa nada En mi humilde opinión España Tiene elementos De conjunto Muy Y efectivamente Hay cuestiones Que preocupan Que preocupan El tema inmigratorio Hay que irregularlo Es evidente Es inevitable Porque si no Esto es un caos Esto es un caos Que al final Estén ganando Con el narcotráfico Y con las lanchas Los de los armadores Puntuales Y oportunistas De Dakar De Senegal Es una historia Es una historia Porque al final ¿Qué queda en África? Volvemos a enlazar También Lo de Galicia Sirve ¿Qué queda en África? Los dictadores Que están en favor De los intereses De mineros y tal De los rusos O de los chinos Esa es la realidad A Europa La han hecho Iros a la mierda Los han echado Los últimos Los franceses Tremendo Eso es tremendo Un territorio Un continente Superpoblado Con un nivel De natalidad Que espanta Y un continente Con una natalidad Ínfima Que es Europa Que está sujeta A ese tema Europa tiene que replantarse Ese tema Desde Galicia Desde Extremadura Desde tal A mí sinceramente Yo el que haya aquí Un albergue Pues a mí no me gusta Nunca Salvo que hubiera Contrapartidas muy poderosas Muy poderosas Por ejemplo Dos regimientos La UME ¿Por qué no está aquí La UME en Mérida? ¿Por qué no está En la Unión Militar De emergencia? ¿Por qué no hay dos regimientos? Para eso compramos Algunos La Roza Para que vieran dos regimientos El 21 antiaérea Y otro que no me acuerdo Y el ejército dijo Amén Los técnicos del ejército Los ingenieros Quiero decir Que ese juego Es un juego Que quieras que no Inquieta Y hay que estudiarlo Adecuadamente En orden A intereses del conjunto Intereses del conjunto Simple y llanamente Entonces Volviendo al hilo La cuestión Galicia Pues es un elemento Que está ahí Para analizarlo Seguramente No es trasladable A otros ámbitos Seguramente No es trasladable A otros ámbitos Pero Hay que jugar a futuro Y estableciendo Elementos de referencia Sobre lo que pasa En la cotidianidad Domingo Sobre las elecciones gallegas En reflexión Gallega Empiezo por el final De Antonio Alcalde No son totalmente Traspasables Al conjunto De la nación española A unas elecciones generales Si determinados aspectos Si determinados aspectos El primero Que el partido socialista Está en caída libre El partido socialista La política Que está haciendo De unirse A los sucesores De los terroristas De los golpistas De los que no creen En la constitución española De los enemigos de España Que en este caso Era el BNG El BNG Y el PSOE está en caída libre Y eso Sí se puede trasladar A nivel nacional El que gane el PP En Galicia Eso no es noticia Eso va de suyo Igual que en la provincia El BNG Iba de suyo Ya va a terminar Ganaba PNV Igual que iba de suyo Que en la región catalana Ganaba Convergencia y Unión Iba de suyo Pero A nivel de Sumar y Podemos Está claro que Sumar y Podemos Están Llevados Están empujados Prácticamente a la desaparición El número de votos Vox no ha conseguido El escaño Ningún escaño Pero si es cierto No es menos cierto Con ser eso cierto No es menos cierto Que ha obtenido Más número De votos Y después me gustaría Esto trasladarlo también aquí Y decirle a Antonio Rodríguez Al actual Alcalde de Mérida Que le invito A que Un par de días Por la noche Caminemos O si quieres Yo le llevo un coche No hay ningún problema Pero vamos Caminando Y vamos a ir saboreando Lo que es La noche emeritense De lo bien iluminada Que están Determinadas zonas de Mérida Por no decir casi todas Mérida está a oscuras Y no es que Mérida Esté a oscuras Es que en Mérida Ya no se reponen No se arreglan Las farolas Que se estropean Le puedo decir sitios Es que en Mérida No se encienden Estás haciendo ya A quien corresponde Claro que sí Claro que sí Aprovechando Es que en Mérida Es una pista de patinetes Donde nadie controla Es que en Mérida Está llena de baches Y ya hemos dicho Algún bache aquí Que todo aquel Que viva en Mérida Se lo encuentra Porque por la calle Suárez o Monte En coche Se pasa Pasa casi todo el mundo Mérida está llena de baches Es que es una vergüenza Lo que está pasando Y lo que ha sucedido En la calle Graciano Y en la calle Yoleno Y en la plaza de Santo Domingo Antonio Rodríguez Estás permitiendo Todo eso Que está ocurriendo Y desde luego Muy rápido Domingo Termino ya Termino ya Mérida Se está convirtiendo En una ciudad Insegura Que está empezando A dormir Gente En la calle Antonio Rodríguez Alcalde de Mérida En vigor Estás permitiendo Que la gente Viva en la calle Gente Que debiera Dormir En otro sitio Que gracias a ti Se han habilitado Y los has traído A cientos Antonio Hay una cuestión Terminando Para que veas Que yo también Colaboro contigo Al planteamiento De la análisis De Galicia ¿Eh? Y Sánchez Ha dicho una cosa Que a mí Me ha sorprendido Muy favorablemente Seguramente La inmensa mayoría Del sectarismo No Pero Es evidente Que él ha tomado Él ha tomado Lecciones De lo que ha pasado Yo decía antes De que el apoyo Subilino Subliminal Valga la expresión No subilino Subliminal Al BNG Para altercar No era el problema Del sol No era el problema Era el trasladuto De una acción Era Tenía que haber planteado Su propia Propuesta Pero ha dicho una cosa Que en los nuevos líderes Territoriales Que se ha demostrado En estos momentos Que había una cierta Debilidad En general Viene verdad Como había dicho Domingo Que en Cataluña Ganó Illa No ganaron Los independentistas Ganó Salvador Illa Ganó el PSC Pero 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 Quiero decir Que esto Lo de la ruptura Del PSOE Hay mucho camino Que hay por ver Eso es Eso es una apreciación Lo seguiremos Muy eufórica Pero Lo que ha dicho Pedro Sánchez Es que Sugiere Sugiere Líderes Territoriales Que incluso Que incluso Esto Trascienda Trascienda La marca PSOE Y que busquen Elementos Más transversales Menos Ideologizados Lo cual Es una apreciación Bastante Social En un país Que pierde Ya ese juego Viejo De los sectarismos Populistas Por un lado De alpargatas Por otro De caciqueros Por otro En favor De una sociedad Que tiene ya De media En España Aunque esté mal distribuida Casi 30.000 euros Per cápita Quiero decir Otra nueva sociedad Y eso Yo lo Lo respeto Y lo aplaudo El PSOE Tiene que salir Del sectarismo Y buscar sociedad Y el PP también No tenemos tiempo Para más Agradecerles como siempre Disculpen la voz Que es de la alergia Agradecer como siempre A nuestros picoteros Su encendido debate Gracias Antonio Que tengas una buena semana Un placer Después de tanto tiempo De secarnos Bien que vengamos aquí Un gustazo Está con el alcalde Lo mismo Te digo Que tengas una magnífica semana Gracias A ustedes Les citamos de nuevo Mañana En torno A las 10 De menos 25 De la noche Aquí en la picota En televisión Estreminia Para tomar el pulso A la actualidad Hasta entonces Buenas noches Y sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!